Chicos, y Avatar World ha publicado un nuevo video en su cuenta oficial de TikTok colocando los nuevos códigos de creadores. Y Nalita tiene un súper código de creador. Puedes canjearlo con la palabra Nalitos. Esto está súper maravilloso e increíble. Y quiero aprovechar de darle las gracias a Avatar World y Pazú por darme esta oportunidad tan increíble de pertenecer al paquete de creadores de este juego tan maravilloso. Gracias.